Porque, un ejemplo nomás, cómo es que desde posturas marxistas, por ejemplo, se sigue enseñando el surgimiento del capitalismo, ocultando hechos tan importantes en la historia de la humanidad, como es un hecho que fue fundante para que luego el capitalismo pudiera desarrollarse, como es el genocidio contra las mujeres, las llamadas brujas, ese hecho que aparentemente no necesita ser estudiado, pensado, explicado. Eso para poner un mínimo ejemplo y para decir que cuando pensamos en esta disputa con el currículum, qué conocimientos, para qué subjetividades, para qué identidades, debemos incorporar todas estas otras variables. Porque si solo nos mantenemos en la variable de la clase social, lo que estamos haciendo es promoviendo un currículum sesgado, parcializado, que no piensa en todas las otras desigualaciones. Y otra cosa más que planteamos desde el feminismo, no son solo cuestiones de acceso a la educación. Si pensaba yo estos 16 millones de niñas de pronto ingresaran, al capitalismo global se le diera por, de pronto, tener una política a esas 16 millones de niñas, entonces la cuestión no es solo para que ingresen esas niñas, sino también para qué ingresamos, para qué conocimientos, para la producción de qué femineidades y de qué masculinidades. Voy a acelerar. Preguntas que nos hacemos para pensar el currículum. Cómo se forma la masculinidad y la femineidad, qué femineidades y qué masculinidades proponemos, qué posiciones de privilegios se proponen en esos currículum. Lo último que voy a plantear, porque se me va muy largo, es cuatro operaciones que queremos proponer a la hora de pensar el currículum para poder pensar en pedagogías para la emancipación, pedagogías otras, como llamamos nosotras. Al menos cuatro operaciones como horizontes de la emancipación. Pero cuando hablamos de horizontes para la emancipación, no hablamos para el futuro. Hablamos de ese porvenir que puede estar aquí y ahora a partir de generar también acciones micropolíticas que nos permitan habilitar la escuela de otra manera. Al menos una operación. desdicotomizarlo al currículum y a la vez desdicotomizarse, porque si nosotras y nosotros, ustedes los varones, nosotras las mujeres, nosotres las, los trans, etcétera, hemos interiorizado el currículum, entonces también tenemos que desdicotomizarnos, es decir, dejar de mirar la vida dividida en dos, en pares dicotómicos, binarios, jerarquizados, porque en esos pares dicotómicos siempre hay un lado del par que está inferiorizado. Desnormativizarlo y desnormativizarse, dejar de trabajar en la escuela para lo que Débora Briggsman llama la normalidad exorbitante, que es una pasión docente, pareciera, por producir normalidad. Y allí dos instituciones de esa normalidad. La heteronormatividad, la heteronorma como ideal esperado de todo ser humano que tengo enfrente, dejar de educar para otra institución de la heteronormatividad, la maternidad forzosa. La escuela educa, promueve y recontra promueve el ideal de maternidad en las jóvenes y entonces muchas veces se convierte eso en lo que nosotras llamamos una ilusión de elección, porque hay un forzamiento a que quieras ser madre o a que aceptes sí o sí ese embarazo como destino al que no podés correrte. Quiero decir que hace mucho que hablamos en las escuelas, incluso antes de la ESI, de la prevención de embarazos. Nos ha ido mal. El 25% de los partos en Argentina son de jóvenes, adolescentes y niñas. Estadísticas del Ministerio de Salud de la Nación. Hora de que si vamos a hablar de embarazo, hablemos de las dos salidas que tiene un embarazo. Continuarlo y no continuarlo también. Vaya que sí es difícil hablar del aborto en la escuela, pero tenemos que hablarlo, porque de lo contrario nos encontramos semanalmente en ATEN, donde estamos desarrollando talleres de información para mujeres que necesitan abortar, para que lo hagan con medicamentos y de manera segura, con relatos tremendos, tremebundos, de maternidades no buscadas. Lo conté el otro día en la marcha del 28 de septiembre. Nunca, nunca, nunca quise ser madre. Veinte años y una hija de dos. Tenía la joven que me estaba hablando. Nunca, nunca me lo pude meter en mi memoria, me decía la piba. Veinte años. Por supuesto, el segundo embarazo iba a abortarlo. Pero digo, ¿para qué subjetividad, qué conocimiento, para qué subjetividad, para qué identidades con el currículum? Bien, despatriarcalizarlo y despatriarcalizarse nosotras, todas esas miradas patriarcales que tenemos del mundo, no voy a extenderme con eso, y sí, descolonizarlo y descolonizarse. Y aquí quizás un matiz con el planteo de Pablo Imen de hace un rato. Soy bastante irreverente, entonces me animo a plantear que hay matices, y está muy bueno que así sea, ¿no? Porque si no... Rivera Cusicanqui, socióloga boliviana, Silvia Rivera Cusicanqui, socióloga boliviana vinculada al movimiento cocalero, entre otros, dice que seguir mirando a Europa es un suicidio. Habla de la importancia de descolonizar los conocimientos, y dice que hay una tendencia, cuando nombramos la palabra descolonizar, hay una tendencia casi mágica que nos hace pensar que los colonizados son los indígenas. Y en realidad ella dice, los principales afectados por la colonización son los mestizos. Es una relación de poder ilegítima, violenta, espuria. La última operación que propongo es activar, crear, inventar y ejercer la pasión por las experiencias micropolíticas en las escuelas, para ayudar a transformarnos en otras, en otros, en otres, para ayudar a construir otras subjetividades posibles. Un lugar donde poner a disposición otros imaginarios que subviertan absolutamente todas las jerarquizaciones existentes. La de los sexos, la de los géneros, la de las sexualidades, la de las clases sociales, la de los colores de piel, la de los cuerpos, la de las edades. Y aquí, sí, ojalá, en esas acciones micropolíticas, experimentar algo que nos conmueva. Diría Carlos Esclíder que conmovernos con la educación no es obligatorio, pero que es esperable. Conmovernos con la pasión de educar para no acomodarse a los tiempos que corren, sino para seguir todo el tiempo insistiendo con estirar los límites de lo posible. Y sí, ser pacientes. Todo lo que escuchamos hoy, aún con los matices que puedo tener con algunas cosas que escuché, creo que dan cuenta que necesitamos desarrollar mucho trabajo crítico, intelectual, reflexivo, paciente, muy paciente, que no nos gane la impaciencia clase mediera que no nos lleva a ningún lado y entonces generar cada vez más redes y más espacios de discusión pedagógica para seguir pensando la escuela y para pensarla de largo aliento estratégicamente y no sólo para esta coyuntura. Nada más. Gracias.